La verdad que traer una buena noticia porque han sido muy pocos los accidentes, tanto de pirotecnia, no ha habido ningún tipo de accidente, han habido algunos accidentes de tránsito, algunos accidentes domésticos, pero la verdad que ha sido una fiesta muy en calma, así que esto es muy bueno resaltarlo. Nosotros teníamos prevista para esta fiesta de Año Nuevo siete guardias en toda la región, los tres hospitales que todos ya conocen, pero además está activo el centro de salud, estuvo activo el centro de salud con 24 horas en el Manzano, en Vistaflores, en la consulta y también en Pareditas. Estos son nuevos datos que se aportan al servicio de salud. Así que bueno, un resultado positivo en este inicio de año y también con una buena y linda noticia. Nació Ucías, un bebé, nació a las 12 y 53, el primero de año, pesó 3,400 kilos y bueno, su familia es oriunda de Tupungato.